Panamá ha superado siempre las amenazas y dificultades, porque nos une el amor por nuestra nación. Frente a los retos, los panameños ponemos esperanza, voluntad y hermandad para luchar y vencer. Esa es nuestra grandeza. Esa fortaleza viene de nuestras raíces, de nuestra cultura, del amor que sentimos por esta hermosa tierra, por nuestras familias y por nuestra bandera. Ahora y siempre, Panamá, más fuerte que nunca. Unidos lo hacemos.